Tengo que despedirme amigo mío Voy a cruzar el mar hacia el Edén Es duro abandonar el barrio que nos vio crecer No puedo esconderme más aquí Corren detrás de mí Corren detrás de ti Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor García Y otro día más estamos en Cameo Hoy, programa hiperespecial ¿Por qué? Pues porque se cumplen 25 años del estreno de una de las... De una de mis películas de cabecera No sé si quizá la que más Y para mí es una de las mejores blockbusters de la historia del cine Antes de dar paso a la película, ¿cómo estás, Biel? Ah, muy bien, Héctor No, no, es tu película Es mi película, exacto, sí Sé que hace años que estabas esperando que fuera el antiguo aniversario Solamente para hacer este programa O sea, has vivido solamente para este momento Totalmente De hablar especialmente... Todo este programa es una farsa Sí, sí Para llegar al día de hoy Toda la carrera ha sido una farsa para llegar aquí Solamente hablar delante de un micro de Armageddon Vamos a cantar al final, ya lo sabes, ¿no? Sí, sí, vamos a cantar Evidentemente Hoy no te confundirán con Tite No Hoy no Bueno, pues vamos a hablar de, evidentemente, Armageddon Es un asteroide Challenge How big are we talking? It's what we call a global killer What do we do? We drill Who's Harry Stamper? Yeah, I'm Harry Stamper How about when you tell us why we're here at the NASA Space Center It's an asteroid Not a soul on Earth can hide from it But in the end, it doesn't even matter You drill You drop the nuke And you leave All right, then We go Once we land, we'll have eight hours to get the job done Let's get our game faces on All right, ladies and gentlemen, it's pucket time Tell me you've never let anybody down You've never quit yet You just know how to fail We've lost communication We're not looking too good right now We have one chance to save this planet You and your men are the biggest mistake We shouldn't even be up here It's gonna flow Get back here now Promise me that you'll come back Se me ha arizado el vello ahora mismo Totalmente Te lo he comentado Lo tengo arizado Pero bueno Oye, Biel Para hablar de Armageddon Tenemos una persona que conoce muy bien La carrera de Michael Bay Creo que lo tenemos por ahí, ¿o no? A Josep Parera Está por ahí ya conectado Josep Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Aquí, mira Hablando de Armageddon, supongo, ¿no? De Michael Bay De Michael Bay Aparte yo sé que es una de tus pasiones, Michael Bay O por lo menos un tío que siempre has defendido mucho su carrera Cuando tú además has sido, bueno Josep Parera es crítico de cine, periodista Ha estado... No, crítico no Crítico no, no te insulto No te insulto, no te insulto Exacto Un respeto No, no te insulto No, 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 cronista Cronista, exacto Tú has estado 25 años viviendo en Estados Unidos De hecho, en la época que Michael Bay Digamos, comienza ya al alza Y empieza a escenar películas como Marroca o esta En su máximo apogeo Vaya, tú estabas ahí cubriéndolo Y además yo sé que tú has hablado siempre muy bien de Michael Bay Cuando en Estados Unidos no se ha hablado de él Bien, al contrario Bueno, cuando en ningún lugar se hablaba bien de él No, ya, también, sí Sí, sí, sí Y ahora básicamente sienta cátedra Pero bueno Totalmente ¿Qué recuerdas tú de los inicios de el estilo de Armageddon? Porque aquí fue un boom importante Pero en Estados Unidos recuerdo que fue un taquillazo Recuerdo que fue la película más taquillera del año Junto Fue un año que se tenía que estar Que se estrenó Godzilla Que se esperaba que fuera la gran película Y Armageddon se la cambió por todos lados Sí Bueno, fue la película más taquillera del año Del 98 Con cifras actualizadas Son mil millones de dólares Sí, mil millones de dólares de recaudación Y básicamente pues el impacto fue similar Estamos hablando de una época muy distinta Una época en la que Jerry Brighammer Básicamente supera la muerte de Don Simpson Que murió en el 95 Sí, en el 95 Antes del estreno de La Roca, básicamente Y es básicamente el interés de Jerry Brighammer Por demostrar que sin Don Simpson También puede hacer algo Distancias un poquito, digamos De lo que sucedió con Simpson Y también un poquito afianzar su personalidad Con las producciones de Simpson Brighammer Dentro de lo que son Que eran lo que eran Y me parecían geniales Siempre tenían un tono gamberrillo Con Simpson de por medio Sí Había un elemento un poquito más Digamos Eso Off ¿Vale? Una cosa como no más tradicional Yo creo que lo que hizo Brighammer Fue básicamente Amoldarse más Al espíritu de su asociación con Disney De ahí que luego generara Pues los pilotos del Caribe Y otras cosas Y Armageddon Es la prueba definitiva De que Bueno De que es El cine de Jerry Brighammer El de la superproducción El de permitir a Michael Bay Hacer más o menos Pues bueno No lo que le da la gana Porque tenía Brighammer por detrás Pero sí demostrar sus habilidades Como cineasta de acción Del cine de acción Pues bueno Todo eso Acabó demostrándose En una superproducción De estas características Que funcionó de maravilla Y que aún hoy Se mantiene muy bien Sí, sí Totalmente Es una película Que la ves ahora Y evidentemente Los efectos especiales Pues han caducado Obviamente Porque son 25 años Pero sí que para mí Reunía Que es lo que pasaba Con el cine de Brighammer De Brighammer y Michael Bay Como vemos en La Roca Sobre todo La primera película de Michael Bay Es Dos policías rebeldes No lo olvidemos nunca Pero sí que es verdad Que ellos hicieron Cine de entretenimiento Muy hijo de su época Por supuesto Pero que ahora Aún así Han vejecido muy bien Porque Thor Magueddon la ves Y lo tiene todo Tiene Lo que era el blockbuster De toda la vida Que es efectos especiales brutales Un protagonista brutal Como es Bruce Willis Con un carisma arrollador La historia emocional Que es el tema de la hija El tema de salvar la tierra Luego además Estrellas emergentes Como la propia Liv Tyler Como Ben Affleck Era como reunía Una canción Pegadiza Y muy exitosa Como la de I want to miss a thing De Aerosmith Es como que reunía Todos los elementos Para ser ese gran espectáculo Que Hollywood Nos había proporcionado Toda la vida Y además Nos recorremos La música Trevor Rabbiner Que sería De la famosa secuencia De la mano Tocando la pantalla Vaya que cuando se muere Bruce Willis A estas alturas Ya no es spoiler Tenemos la escena Yo recuerdo llorar Literalmente Estoy llorando En una película De Michael Bay Entonces básicamente Ahí eso Es lo que hablábamos Antes Es la unión De elementos Que suceden En el cine De los años 90 Creo que En este caso Mejor orquestados Que en el cine De los 80 Pero que es La explosión De la perfección En ese aspecto Y hablo de perfección Sin ningún tipo De vergüenza Porque realmente Me parece Que Armageddon Dentro de lo que es Que es Una comedia brillante En momentos Que no hay que ser comedia Es una película perfecta Es una película De estudio Que en inglés Se dice Que golpea las notas O sea Que realmente marca Lo que es Cada detalle Con algo específico Con algo especial Y eso es Michael Bay Quien aporta Su toque constante En la película Mateo Biel También tú eres No, soy bastante fan No tanto como yo Porque eso es imposible Pero es una grandísima película Es que es lo que comentabais Lo tiene todo Tiene absolutamente todo Y en buena medida O sea Está todo muy bien mesurado Y también es muy de la época Es una película Totalmente noventera Pero también en la línea Independence Day Que también es del año 96 Sí, del año anterior Dos años antes Pero también De toda esta línea También de La Norteamérica De los años 90 Después de haber ganado La Guerra Fría Van a salvar el mundo De nuevos riesgos Es una cosa también Muy política Esta película Pero que está Muy bien desarrollado Y es 25 años después Los efectos especiales Lo había hace un par de años No están tan mal O sea No es una cosa Ahí muy escandalosa 25 años De efectos especiales Son muchos años Cuando se estudie París Quizá hay un poquito Sí, un poquito Pero bueno Pero que está muy bien hecha Bueno Hay algo interesante Que acabas de decir El aspecto político De la película Y es Básicamente Estamos hablando Del año 98 Yo me moví a Estados Unidos En el 96 Es justo la era Clinton La era Clinton Fue una era De esperanza De entusiasmo De vitalidad En un país Que en el año 2001 Pues sufrió Las consecuencias Un ataque terrorista Que lo cambió todo ¿Vale? Eso se notó en el ambiente Ese cambio Digamos Social No hablaría político Es social Se demostró en el ambiente Y fue muy distinto Y ahí hubo ya El cambio Digamos Hace un tipo de cine distinto En los 2000 Que básicamente Ha generado La Yo creo que La implosión total Del cine contemporáneo Que bueno Que está demostrando Pues que no está A la altura De las circunstancias Pero en el año 98 Cuando esto se estrenó Había entusiasmo En la sociedad americana Había No había No había El Primero Gracias a Gracias a quien sea No había Twitter Y no había Facebook Y no había Toda esta Todo lo que hoy Impregna el mundo del cine Y el mundo De la Y la sociedad en general Que básicamente Ayudó A que ese espíritu No fuera Digamos Constantemente Boicoteado Por la actitud De unos pocos Totalmente El otro día Estaba pensando En esta película Y Ver los guionistas Que hay Y entre los cuatro guionistas Te encuentras a Tony Gilroy Que es el Por ejemplo Mira lo conocerás Por Andor ahora Director de películas Muy de autor Y J.J. Abrams Y dices Sus primeros libretos Son Antes de Perdidos Bueno ya estaba en Alias Bueno no Antes de Alias Ya estaba aquí metido En esto En Armageddon Y piensas Claro Hay muchos nombres Importantes aquí detrás Luego La lista de actores Que tienes Tienes a Billy Bob Thornton A Steve Buscemi A Ben Affleck Antes de ser Ben Affleck Por supuesto Peter Stormer Michael Clark Duncan Que es un año antes de La Milla Verde O dos años antes Es que realmente Tienes un Es que todos tienen carrera Todos tienen carrera Exacto Owen Wilson Todos tienen carrera Todos han hecho una gran carrera Después Algunos más Menos Pero todos han hecho carrera De los guionistas también O sea El director O sea Ha sido una película Icónica Porque también ha sido el inicio También de muchos De No inicio Pues sí Un gran boom Que hubo entonces Y para esto También es una película icónica Porque todos han triunfado O sea No es una película Eso que Digas No Aquí nadie nunca hizo nada más No no Cosa también Y sobre todo Recordemos que había Nueve guionistas Por cierto Sí Había todo Los agenditados Una media docena más Y también recordemos Que Bruce Willis Hizo la película Obligado Por Disney O sea Bruce Willis Antes del rodaje Estaba trabajando en otra cosa Creo que era de Brawling Algo No por el título Con The Lee Grant Y era un acuerdo Con Synergy La compañía de Andy Batna Y después Con Disney Y Bruce Willis Se comportó De una forma Absolutamente Pues horrenda Durante la producción Lo que obligó A cancelar la película Se perdieron muchos millones De dólares Más de 20 Que Disney Básicamente Le dijo a Bruce Willis Mira una de dos O te demandamos O tú aceptas Hacer tres películas Para nosotros A tres millones De dólares Por película En lugar de los 20 Que cobras nuevamente Bruce Willis Dijo que sí Porque no tenía Otra opción Y básicamente Bueno pues eso Se vio obligado A trabajar en En la película Lo cual Es genial Porque está Estupendo En Armageddon Y yo añadiría El caso de Ben Affleck Que si tenéis La No sé Si está en DVD O no El DVD De Criterion Tiene comentario De Ben Affleck Que es hilarante O sea Es uno de los mejores Comentarios jamás Llevados a cabo Por nadie Porque se troncha De cien mil cosas De la película Pero además Lo hace de una forma Muy simpática Y luego el comentario De McElroy De McElroy También está muy interesante Sí Es que Además de esta película El acuerdo este Que hablas de Bruce Willis Resucita un poco Su carrera Porque sí que es verdad Que él seguía siendo una estrella Pero Lleva tiempo Sin tener un súper taquillazo Como este Porque había hecho Doce monos Un par de años antes Había hecho ¿Qué más había hecho? El último hombre Que no fue bien La de Walter Hill Sí que es verdad Que esta película Resucita un poco Su carrera Como estrella taquillera Y es como tiene Una segunda juventud De estrella Después de la época De John McClane Con esta Porque en este acuerdo Entró el sexto sentido Que no recordémoslo También era de Disney Era de Shyamalan Y luego Protegido O sea que los distribuía A buena vista también O sea al final Eran películas Que gracias a este acuerdo Con Disney La carrera de Bruce Willis Volvió a resurgir Y se convirtió En la gran estrella Que sí que es verdad Que se había apagado Un poquito a mediados De los 90 Sí que el quinto elemento Tuvo más o menos éxito Pero tampoco fue Una barbaridad en Estados Unidos Fue más en Europa Y sí que Esta película Tampoco se entendería Sin el carisma de Bruce Willis Aunque fuera un tío de espota Y tal Que lo era Es obvio Y ahora por desgracia Está como está Pero sí que es verdad Que esta película No se entiende Sin un personaje Como el de Harry Stamper Tan fuerte Y que tiene Que es un personaje En un reparto coral Es un personaje muy marcado Pero en el que Con otro tipo de estrella No se podía haber hecho Creo Ahora que estoy mirando Estos hablando también Y estoy mirando Momentos de la película Lo que a mí me parece Fascinante De Michael Bay Y de Armageddon Es que Vas mirando estos planos Y te das cuenta De su influencia A lo largo de los últimos 20 O de los Desde que se estrenó la película Y ves producciones De Netflix Por ejemplo Que se inspiran en esto Pero que no llegan Ni por asomo A lo que es realmente El estilo de Michael Bay O sea La gente Digamos Critica mucho a Michael Bay Pues por su estilo De montar De filmar Que lo que sea Que es muy criticable O sea Yo no tengo ningún problema O sea Cada uno tiene su opinión Pero es un estilo Y es un estilo Que no es imitable Tan fácilmente Y eso se demuestra Hoy en día Cuando hay Cien mil O cien mil no Pero demasiadas Producciones Y la mayoría de Netflix Que intentan capturar Esa esencia De Michael Bay Sin en ningún En ningún momento Realmente Encontrarla Se piensan que Por cortar mucho Alcanzas el estilo De Michael Bay Cuando en realidad Michael Bay Corta Pero lo tiene Todo su cabeza Muy bien planificado Siempre sabes Dónde están Los personajes Siempre sabes Dónde están Lo que está sucediendo Está muy claro Yo recuerdo A mí personalmente La saga Transformers No me gusta Demasiado Pero en la primera Por ejemplo Que hay la batalla De los Transformers En el downtown De Los Ángeles Era Entre comillas Caótico Pero era un caos Que se entendía Era un caos Visualizado de una forma Que tú lo podías seguir Que sabías Donde estabas pasando todo Y eso No lo sabe De todo el mundo De ahí que yo tengo Muy claro Que Michael Bay Es alguien Es un cineasta Para empezar Con un estilo Único Y que no se puede copiar El año pasado Vimos Ambulancia El año pasado Sí, el año pasado Y es una película Una maravilla de película Un blockbuster Modélico y brillante Estamos todos de acuerdo Pues que ha creado un modelo Es un modelo Lo ha creado él Y lo han copiado muchísimo Porque es esto Lo copian cada mes Salen dos, tres cosas Que intentan parecerse a él Y no se parecen en nada O sea, no consiguen llegar a él Porque es un estilo No obstante Sí, pero no obstante Estamos llegando a una época En la que más o menos Como lo sucedió en los 80 O 90 Con cineastas también Como John Baddam O Peter Himes O René Harling en los 90 John McTiernan Estamos llegando a una época En la que Por cualquier motivo Que no tiene que ser Necesariamente cinematográfico El estilo de estos cineastas Pues ya no cuaja En el público O sea, ¿por qué a la gente Se engancha en ver Extraction 2 En Netflix, por ejemplo Y no se engancha En ir a los cines A ver Ambulance Cuando Ambulance Le pega 100.000 patadas Cualquier tontería de Netflix En estos momentos Porque realmente El cine de acción de Netflix Es mediocre O sea, es absolutamente irrelevante Entonces estamos Y me he intentado ver películas Pues que no las acabo nunca Porque es que no me interesan Entonces Básicamente El por qué el público El público ha cambiado Lógicamente Entonces Aquí hay un elemento Que, repito De la misma forma Que John Baddam Y Peter Himes Y toda esta gente Y en los 90 Lo que repito René Harling McTiernan Y otros más Por ejemplo El Chuck Russell Toda esa gente ¿Por qué ¿Por qué perdieron su Digamos Su fuerza? Pues yo creo que A Michael B Un poquito Le está pasando lo mismo Y Y El caso de Ambulance Es más que evidente O sea, es una película Que funciona de nuevo A la perfección Es un excelente Film de acción Pero no lo fue a ver nadie No Entonces Ya repito Es una situación Del cine Del público contemporáneo Digamos Como dice Polish Raider La culpa no es de las películas De los cineastas Sino de la culpa Es del público Y yo creo que eso Tiene bastante razón Totalmente Yo que también creo que es más Moviendo al caso De las películas de Netflix Es porque Ya la gente se ha acostumbrado De las películas en casa Michael Bay Para mí La cagó al hacer Cinco películas De Transformers Porque no tenías Por qué haber hecho Cinco películas Yo entiendo que hubieras hecho Mira, una Y si me apuras Hacer la dos y la tres Por dinero Vale, es lo que hay Pero ya la reinvención La cuarta y la quinta Era como Hace falta que hagas esto Y luego además Bueno Perdona, perdona Te interrumpo Pero cuando cobras 70 millones por película Ya, ya Yo también Claro Son mutuílicas por cinco Son 350 millones Que has hecho en Bueno, si son 10 años Pues ya está Es obvio, es obvio Y te permitía hacer Pues 13 horas Los soldados de Benghazi Te permitía hacer La de Six Underground Que esta la hizo para Netflix Si lo recordáis La de Six Underground Y que es su peor película Porque no estaba controlado Por nadie No tenía un autor Que le dijera Contrólate No es una peor película Tiene una de peores Pero sí que es una de sus Menos interesantes Que en caso de que Tu hubiera tenido A un Jerry Bruckheimer Por detrás Diciéndole Pegándole una colleja De vez en cuando El Six Underground Hubiera quedado Muchísimo mejor Lo que quiero ¿Tú defiendes Pearl Harbor? Yo sí, yo siempre No, bueno Pearl Harbor es una cosa Primero es una película Con unas pretensiones Absolutamente ridículas La película Básicamente Viene eso A la estela De Jerry Bruckheimer Perdiendo a Don Simpson Y creyéndose Que pueden hacer Una película Para los Oscars Básicamente Tengo una anécdota Por ejemplo Un amigo mío Que trabajaba para Disney Me comentó Que la obsesión De Michael Bay Por no poner el logo De Touchstone Pictures Al principio de la película Fue tal Porque se pensaban Que eso era algo O sea La película era algo Oscarizable O sea Tenían al guionista De Braveheart Y era una película Sobre Pearl Harbor Estaban convencidos O sea Nadie dijo no A Abraham y a Bay Para decirles Oye Esto no va a ganar Los Oscars Esto no es la película Que es Esto es una película Bastante cursi Que no tiene Que bueno Que no hay nadie De nuevo No hay un ejecutivo Detrás que les diga Claramente Oye Esto no va a funcionar Como os pensáis Entonces La película Lógicamente Funcionó relativamente Bien en taquilla Pero a mí me pareció Una película Muy fallida Lógica Por supuesto La secuencia De Pearl Harbor Es increíble Y los momentos Digamos De cámara lenta Con niños Y todo eso Pues lo típico De Michael Bay Está ahí La esencia De Michael Bay Está ahí Pero también está Las ínfulas De unos De un director Y de un productor Que en aquel momento Estaban descontrolados Quiso hacer Titanic Estaba claro Quisieron hacer su Titanic Bueno Titanic Quiso ganar el Oscar Cuando estaba obvio Lees el guion Y ves la película Y tú no puedes decir Esto va a ganar el Oscar O sea Es que vamos a ver Es que no Es que es sentido común Pero es el Repito El descontrol Que en cierto momento Nos lleva Al fin Del cine de estudio De los 90 O sea Es el mismo descontrol Que Owen Warner Brothers Es el decirles Que sí A todos A Disney Le dejó que sí A Brahammer Con Piratas del Caribe Pues bueno A regañadientes En la primera Después ya no Lógicamente Pero sí que Bueno Pues que Hay una cosa Muy interesante Sobre Brahammer Que me gustaría añadir Y es que es un tipo Muy inteligente Se dio cuenta De inmediato Algo sabía él Que el cine En la década En el siglo XXI No iba a tener El efecto A nivel creativo Y a nivel económico Que previamente había tenido Y por eso yo creo Que él se decantó A la televisión O sea Si veis La cantidad de televisión Que Brahammer ha producido Desde el CSI Es impresionante O sea Tiene un catálogo De series Increíbles El aumento De series Por de televisión Ha ido en detrimento De sus trabajos En cine Y yo creo que Brahammer En aquel momento En el momento En que hizo Pearl Harbor En el momento En que hizo Pelotas del Caribe Dijo ¿Sabes qué? Creo que aquí está pasando Algo en el mercado Creo que está pasando Algo en la sociedad Me voy a la televisión Mucho antes de las plataformas Y yo creo que Es alguien Que sabía Que algo iba a suceder Y que sabía Que el público Estaba yendo Hacia un camino Muy distinto Al que él había vivido Con Simpson Y al que él había disfrutado Durante los 80 y los 90 Sí, totalmente Para ya terminando Ya Y te dejamos ya descansar El tema Yo es una película Que La hablaba con Biel Es una película Que realmente A mí me sorprende Lo bien que aguanta El paso del tiempo En el sentido De que ha quedado En la memoria colectiva O sea Por mucho que hay gente Que la critique Que diga Esto es una fantasmada Una americanada Tal Que es el típico Objetivo absurdo Que se dice aquí El tema De la americanada Yo es una película Que cada vez Que la pasan por la tele La gente la ve Es como que siempre Está ahí Armageddon En tu cabeza Siempre ha existido Yo miré Hace un par de años Fue ver al fenómeno De tu trabajas Y la verdad Es que estaba muy llena La sala Y era un sábado Pueda tarde Recuerdo Y los que estábamos Estábamos emocionados De volver a ver Armageddon En el cine Porque es una película Como la que la sentimos nuestra Y se ha quedado Que eso es muy difícil Que pase ahora En la memoria colectiva ¿Por qué crees que es en general? Ya te dejamos No, es porque Es un cine clásico O sea, al fin y al cabo No es más que un cine Clásico tradicional De Hollywood Es el estilo De eso De estudio O sea, sabían Los estudios saben hacer cine Que ahora mismo No quieran hacerlo En la tradición Y con eficacia Que hacían antes No es, de nuevo Como dice Paul Schreiber No es culpa del talento Ni de los ejecutivos Ni de nadie Es culpa del público Hablando de ver La película en cine Yo tuve ocasión De verla en el ¿Qué fue? En el dos mil poco 2001 En una sesión doble Con La Roca En la Filmoteca de Los Ángeles La Filmoteca de Los Ángeles Ojo, eh La Roca y Armageddon Es una Filmoteca La Filmoteca de Cataluña Tú dile aquí En la Filmoteca de Cataluña Que te ponga La Roca y Armageddon Y te va a dar una patada Pero es que estaba Michael Estaba Michael Bay O sea, estaba Michael Bay Haciendo una charla Entre ambos títulos Esto es una Filmoteca Lógicamente fue Esto es una Filmoteca Exacto Para mí Pero en cierta forma Ya hablabas de Fenomena Fenomena es en cierta forma La Filmoteca Que tenemos Nos referirás a un cine Que no es precisamente El que ofrece Las Filmotecas Las tradicionales Pero bueno Dejando eso de lado Pues eso La experiencia de ver Me pareció muy curioso Porque estaba en una esquina Vino en el intermedio Y Michael Bay Estaba en una esquina Durante Primero pasaron La Roca Y luego Armageddon Y estaba literalmente así Tapándose los ojos Porque luego explicó Cómo ve errores constantes Cuando ve sus propias películas Que no las ve Dice Estaba sufriendo mucho Viendo Viendo El final de La Roca Cuando yo cuando veo La Roca No es que sufra Es que estoy en el En el cénit De mi De todo O sea Es que es su obra maestra Claramente Literalmente Entonces Esa es mi experiencia La experiencia más clara Que tengo Es ver La Roca Y Armageddon En el Egyptian De Los Ángeles Con Michael Bay presente O sea Ver La Roca En la Filmoteca Y Armageddon Es que es mi sueño O sea Algún día Vamos a hablar con ellos A ver qué pasa Sí, exacto Eso lo pedimos Oye Josep Pues te agradezco mucho este reto Sí, pues te van a echar a patadas Lo que te decía antes Sí, sí Te podemos seguir leyendo En dirigido por Y te escuchamos aún En la claqueta ¿No? Pues ya lo sabéis Ya lo sabéis Pues mil gracias Josep Por este rato Nada, un placer Que vaya bien Hasta luego Adiós Hasta luego Bueno, pues Muy guay Las experiencias de Josep En Estados Unidos Explicándonos esto de Michael Bay Ya sabéis que para mí Michael Bay es Bueno, no, pero esto La Filmoteca Esto se tenía que pedir Tenemos que hacerlo Por el amor de Dios Tengo una infiltrada En la Filmoteca Puedo hablar con ella Lo que solamente esta chica Me diga que me vaya a tomar por culo Está muy bien Que hagan el séptimo sello Y cosas así Sí Los voy a ver Pero No, y cine LGTB también Pero de vez en cuando Ponme Armageddon Cine iraní Está bien Exacto Pon cosas Estas también es cine Esto, 25 años Es un clásico Voy a intentarlo O sea, voy a luchar Porque pongan Armageddon Una doble sesión Armageddon de la Roca En la Filmoteca ¿Lo intentamos o no? Sí, sí Pero con coloquio Con coloquio Aunque sea yo Yo hago de Michael Bay Pero bueno Da igual Yo hago de Michael Bay Mira, para que veáis Lo grandilocuente que es esta película Tengo por ahí Que lo vamos a poner Si podemos entero El discurso del presidente Eisenhower No, Eisenhower No, qué coño Eisenhower Eisenhower El discurso del presidente John Boyd En la película Que es maravilloso Vale, lo tenemos por ahí Si no lo puedes hacer tú Que solo que Sí, no sé de memoria De hecho lo he puesto en castellano Porque es un momento Y hasta ya lo tenemos Sí Hoy me dirijo a vosotros No como presidente de los Estados Unidos No como líder de nuestro país Sino como un miembro más de la humanidad Nos enfrentamos al más grave de los desafíos de la historia La Biblia llama este día Armagedón El fin de todas las cosas Sin embargo Por primera vez En la historia de este planeta El hombre posee la tecnología necesaria Para evitar su propia extinción Los que rezáis con nosotros Debéis saber Que se han puesto en marcha Todos los medios humanamente posibles Para evitar esta catástrofe El hambre de superación Esfuerzo Descubrimientos Cada peldaño de la escalera de la ciencia Cada arriesgada misión espacial La combinación de toda la tecnología moderna Con nuestros sueños Incluso las guerras sufridas Nos han proporcionado las herramientas Con que librar esta terrible batalla A pesar de todo el caos de nuestra historia A pesar de los fracasos y las discordias A pesar del dolor y el sufrimiento A lo largo de los tiempos Ha habido algo que ha alimentado nuestro espíritu Mira mamá Sale ese vendedor de la tele Llevado nuestra especie por encima de su origen El coraje del hombre Esta noche Los sueños de todo el planeta Dependen de estos 14 valerosos hombres Que viajarán a los cielos Ese hombre no es un vendedor Es tu padre Ojalá todos los ciudadanos del mundo Vivamos el éxito de esta misión Dios os proteja Buena suerte a todos Está en noventero esto Pues esto es lo que comentaba Parera Es la época Clinton La época esa de Norteamérica Habiendo ganado la guerra fría Es esa Norteamérica que lo podía todo O sea es esa Norteamérica Por encima de todo Puede salvar a la humanidad cuando quiera Porque siempre habrá un Bruce Willis Que te arregle Tal cual Y es la alma de los 90 Que es una cosa que ahora Se está volviendo a poner de moda Porque esto siempre pasa Al cabo de 20 y pico años Hace una década fueron los 80 Hace dos décadas En principio de los 2000 Fueron los 70 Y ahora va a ser los 90 Ahora somos más cínicos Es diferente Sí pues estamos volviendo también Un poquito ahí A rememorar cosas de los 90 Sí Somos más cínicos Estamos mucho más politizados Es otro rollo Pero sí es que esta escena El momento en el que el niño dice Mira mamá es el astronauta Es su padre Que es el personaje de Will Patton Es que es increíble En todos los sentidos Porque esta película Es lo que comentamos Es que reúne El gran espectáculo Porque realmente lo tiene O sea para su momento Los efectos especiales Fueron una puta locura Luego la superestrella Que es Bruce Willis El factor emocional El momento en el que se despide De su hija Que lo tenemos por ahí El adiós Gracie Que lo tenéis por ahí Que es el momento en el que se despide Porque sabe que tiene que sacrificarse Por el meteorito Y luego también por supuesto Es que es eso Con esta película Sientes una conexión Que con otras películas No lo sientes A mí La Roca me flipa La Roca es una película modélica En todos los sentidos Pero creo que esta película Ahora vemos la escena Ahora me callo Es el tótem de Michael Bay Por eso Mira esta escena Es maravillosa El momento en que se despide De Gracie ¿Verdad? 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 Hola, honey Grace, I know I promised you I was coming home I don't understand Looks like I'm gonna have to Break that promise I am I lied to you too When I told you That I didn't want To be like you Because I am like you And everything Good that I have Inside of me I have from you I love you I love you so much, daddy And I'm so proud of you I'm so scared I'm so scared I know it, baby But there won't be anything To be scared of soon Gracie I want you to know AJ saved us He did I want you to tell Chick That I couldn't have done it Without him None I went to see your granddad Just before I came up here, Grace He told me that God Gives us children So that we can have roses In December You gave me a garden full A whole garden full Gracie really did I wish I could be there To walk you down the aisle But I'll I'll look in on you From time to time Okay, honey No dejamos la escena entera Porque realmente es que es larga Y no porque me voy a poner a llorar aquí Es que no puede ser También esto lo consiguió muy bien El enganche emocional Se consiguió muy bien en la película Sí Esto también triunfó Porque es lo que tiene Tiene aventuras Tiene humor Tiene el enganche emocional Tiene unas muy buenas actuaciones la música, tanto la banda sonora como las grandes canciones de los Mids lo tiene todo para triunfar es un producto para triunfar es un producto hecho para reclarar dinero pero a la vez está hecho con y es lo que hablábamos del tema de la artesanía y las cosas hechas por hacer dinero es una película hecha para hacer dinero por supuesto pero en ella hay pasión, hay artesanía que es lo que le imprimía Michael Bay al principio de su carrera a las películas, porque hasta dos policías rebeldes la primera lo tiene y yo por eso defiendo Pearl Harbor porque Pearl Harbor es un producto megalómano para hacer Oscars por supuesto, pero tiene cosas muy interesantes, y a mi la historia de amor tampoco parece tan cut, no es buena la historia de amor, pero otro lo compensa de sobras con el bombardeo a Pearl Harbor, que es increíble, esa última hora es increíble pero volviendo a Armageddon también tenemos, lo ha comentado Parera, tenemos momentos de humor como el momento de la evaluación que es el momento en el que evalúan a estos perforadores para que vayan a a taladar la luna que son unos canis en el fondo es que son unos canis que realmente esta película bueno, el argumento ya lo sabéis si estáis escuchando esto es porque lo habéis visto es, un meteorito está a punto de acercarse a la tierra y la única manera que tienen para poder pararlo es que un grupo de perforadores de élite vaya y haga un agujero en el meteorito o sea, es alucinante ahí tenemos la evaluación que hacen pozos de petróleo tal cual sí, sí, ahí tenemos la evaluación son unos canis de cuidado pon un poco de sonido aquí bueno, el momento este en el que les hacen la evaluación física y psiquiátrica y evidentemente ninguno de ellos la pasa porque la mayoría son maleantes en cuanto tienen el momento que le dicen os voy a dar una noche libre ¿qué hacen la mayoría? ir al casino uno, Steve Buscemi que es el loco a sacar pasta venga, ya como no voy a volver da igual, ya te volveré en plan, luego el otro Will Patton que es el que va a ver a su hijo Owen Wilson Michael Garduncan se van de puta se van a... es que, claro es que es el perfil de personajes de los que van a salvar la tierra eso está bien también porque es chulo es divertido es que es una película muy divertida también claro, es que con este caso de secundarios Steve Buscemi es increíble es lo que decía antes todos han hecho carrera o sea, todos son unos todos son muy buenos y todos tenían ya previa sí, sí, todos tenían algunos más menos jóvenes porque claro, hace 25 años o sea pero todos tenían y todos han tenido después sí, todos han tenido tiene bastante mérito sí, sí, totalmente es una cosa muy redonda oye, pues tampoco vamos a hablar mucho más tú en tu escala vital ¿cómo la tienes Armageddon? es una película que no me marcó tanto como a ti pero sí que es una película que de adolescente pues la ves y dices hostia, pues es una buena película es una buena aventura es una buena cosa ¿la viste en el cine también cuando salió? ah, sí sí, 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 sí sí, lo vi en el en Barnasud en Gabá en Gabá, claro 14 años no, no, claro pues un sábado aún no habíamos hecho los 14 bueno, tú tú tampoco tú eres de agosto no yo soy de 13 años soy el segundo de la ESO yo fui con mi amigo El Pato bueno, se llamaba El Pato porque el camino ha arqueado la película es excelente para el segundo de la ESO sí, sí, sí es que sí era el verano entre el segundo y el tercero de la ESO sí, sí yo recuerdo aquí se estenó el 3 el 17 de julio o el 10 el 10 de julio fue Perdidos en el Espacio el 3 Mr. Magoo y el 17 es que me acuerdo de estas mierdas y el 17 Armageddon y Armageddon fue una cosa increíble yo recuerdo que me marcó tanto y mis padres ese año volvieron al cine después de haberme tenido a mí y de mi hermano porque más o menos somos etapas similares y en plan recuerdo que fue Navarro Godzilla la mera peli claro Godzilla, me estás contando y que quedaron en plan esta es vuestra vuelta al cine no les dije tenemos que ir a ver Armageddon y fue la mera película que vi dos o tres veces en el cine Armageddon bueno, Titanic mentira Titanic fue anterior el mismo año en enero pero fue en plan me marcó tanto esta película y evidentemente le encuentro sus fallos es una fantasmada es una tontería pero es que para mí el clan cine de Hollywood tiene que tener estas cosas y esta película lo tiene y por eso para mí siempre será muy importante o sea yo creo que un blockbuster tiene que aunar muchos registros y está muy bien la espectacularidad pero si no hay una historia de fondo y personajes que te interpelen si no hay un enganche emocional claro un enganche emocional es necesario o sea para que una película triunfe bien porque tú puedes hacer una película extraordinariamente espectacular con muchas carreras muchos efectos especiales muchas buenas actuaciones incluso pero si no hay un enganche emocional con la película la película no te llegará y no quedará en el recuerdo de hecho esta película ganó ganó un ratz a peor actor por Bruce Willis me parece una cosa absolutamente ridícula o sea Bruce Willis no es la mejor actuación de su carrera ni mucho menos nunca ha sido un gran actor es un actor de carisma como Harrison Ford realmente para mí es más tirpe son tíos que han tirado mucho de su carisma y del saber ser una estrella pero la verdad es que yo esta película os lo he comentado a mis compañeras yo no lo entendería sin un personaje como Bruce Willis es que Bruce Willis es ideal aquí para esta película pues nada pues si te parece vamos a decir ¿qué nota le pones Storm Mageddon entre uno y el diez? yo un ocho casi un ocho no es de mis favoritos es una grandísima película pero no es de mis favoritas de toda la vida antes de cerrar quiero poner una escena que es la que vuelven a casa que se llama Welcome Home que es el momento en el que ¿tú qué nota le pones? yo le pondría un diez no le pongo un diez porque no soy imbécil porque sé que no es un diez de película pero un ocho sí que le pongo pero hay un momento en el que cuando llegan a la tierra después del sacrificio de Bruce Willis y tal y Bill Bob Ford se encuentra que es el coronel de la NASA le dice permiso para saludar a la hija del hombre más valiente que he conocido y dice a Tyler que le hace así me emociono ahí vemos la escena esto es cuando llegan si quieres avanzar un poco y vemos un poquito más el final pero tendríamos que haber hecho un cineforum de la película y ir comentando la escena a escena y ir parando y clic 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 aquí déjalo eso en la filmoteca eso ya lo dejamos para la filmoteca ya tengo ya como objetivo vital este ahí vemos la escena que vuelven que es increíble me voy a poner a llorar en serio voy a cortar el trocito donde lloras vemos el momento que se le encuentra con el padre que él no sabe que es su padre hasta que vuelve de la tierra como un héroe Will Patton este diálogo es increíble o sea es increíble es increíble bueno pues ya está aquí dejamos esta escena que es también es que tiene un final el momento en la iglesia en el que vemos parece la boda de Joaquín que cuando puso ahí las fotos de Lopera que puso las fotos de los muertos ahí pues lo mismo al final es la boda que es cuando salen las letras de crédito la boda de Gracie y del personaje de Ben Affleck y de AJ el momento en el que ven las fotos y se acaba la película con el plano fijo de Bruce Willis que es increíble que película más maravillosa 25 aniversario creo que teníamos que hablar de esta película además con lo que me gusta a mí y sé que a Biel no tanto pero sé que le encanta no me gusta mucho no me gusta mucho pero no no claro claro es que es eso y el momento es un clásico hemos ganado Gracie cuando aprieta el detonador y ya sabe que ha salvado la tierra porque al final quien había de salvar la tierra sino que Bruce Willis exacto y esta película además cobra salva la navidad salva la tierra siempre salva que más quieres siempre salva la escena y ahora que sabemos que por desgracia Bruce Willis está enfermito y que ya no volveremos a verlo actuar solo desearle que pase una feliz vida lo que le quede de vida con su familia a veces yo sigo a su hija y va poniendo fotos con Danny Moore también y bueno una vida lo que le queda pues que vio a feliz va perdiendo por desgracia la memoria y siempre está dando nuestros corazones Bruce Willis porque al final ha sido uno de estos héroes que nos han marcado oye pues nos despedimos ya Armageddon la tenéis en Disney Plus ya se puede ver en plataformas quiero decir ha salido una edición en Blu-ray este año en España que estaba descatalogada yo me la compré la he sacado de Ibiza y la tengo en Blu-ray de OBD tengo el VHS tengo también el CD sí, sí, tengo todo me falta el vinilo en Moviola en Moviola exacto pues nos despedimos con la canción de Aerosmith de Stephen Tyler el padre de Liftyler en la vida real que Liftyler es el protagonista que es esta canción maravillosa ¿vas a cantar un poco o no? no, yo no no vas a cantar tú sí, tú sí, tú sí no, pues esta canción es la voluminosa torera que tengo es la voluminosa torera que tengo memorable de Aerosmith que es una cosa grandiosa que hemos cantado varias veces en Karaoke en Karaoke, sí, sí siempre estoy tan confundido con la otra persona pero es igual con público exigente pero muy favorable nosotros bueno, exigente a las 4 de la mañana con 7 copas de más o sea que tampoco era eso canta, canta no, no pienso cantar canta tú canta bien Héctor no, no, ya lo sé canto bien pero no, cuando canta el estribillo tienes que cantar un poquito no, no, te hago los coros va I could spend my life in this sweet surrender venga, ahora canta el estribillo cantas Santi está bailando ya, lo tenemos ahí tendríamos que tener una cámara de estudio forever every moment spent with you is a moment a treasure don't wanna close my eyes I don't wanna fall sweet cause I miss you baby and I don't wanna miss a friend cause see me when I dream of you bueno, pues hasta aquí después de este momento de vergüenza ajena que hemos cantado esta canción nos despedimos nos despedimos hasta el próximo programa Betar en Magedón que es una maravilla y gracias Santi que sé que te he hecho bailar gracias Biel a ti adeu adeu Lying close to you Feeling your heart beating And I'm wondering what's your dream Wondering if it's me I'll see ya Then I'll kiss your eyes And thank God we're together And I just wanna stay with you And I just wanna stay with you In a moment forever Forever and ever I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you baby And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you Cause even when I dream of you The sweetest dream will never do I still miss you baby And I don't wanna miss a thing And I don't wanna miss one smile And I don't wanna miss one kiss And I just 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 wanna miss one kiss